El arribo del presidente Biden a México está programado para el día domingo, 6.30 a la tarde, en el aeropuerto Felipe Ángeles. Recibe el señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Eso es por lo que hace el día domingo. El lunes tenemos programado el arribo del primer ministro Trudeau a México, al aeropuerto Felipe Ángeles, a las 14.40 horas. También recibirá el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Estamos estimando para el día lunes 9 de enero el arribo y recepción del presidente Biden a Palacio Nacional a las 16.15 horas. Posteriormente habrá la foto oficial a las cuatro y media, 16.30 horas. Tenemos prevista una charla entre los mandatarios y sus esposas. Y a las 16.45 habrá un saludo, una conversación entre el presidente López Obrador y el presidente Biden para finalmente a las 5 de la tarde, 17 horas, la reunión bilateral México-Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!